100 euros, eh, me da, si es que con 50 wins, nada más Tío, otro Luigi, en serio Fascinante Otro Luigi, en serio Voy a perder ya Tatsumaki sin ningún tipo de sentido, me va a hacer el down B No, me lo esperaba, compañero Sado me lo va a volver a hacer Perfecto, hacemos pop off Porque el Luigi random se suicida, me voy de aquí Roleo como un subnormal, vamos de aquí Yo creo que a partir de 15 Perfecto, no le he cubierto el roll Para nada Estás trolleando, Luigi, de mierda Voy a perder Esta partida, perfecto Oye, pero es que no entiendo Por qué pierdo tanto En esta pedazo de mierda De reto, pero luego en torneos lo hago ok ¿Sabes? Como bueno, igual es proporcional ¿Sabes? Rollo Quedas segundo en un torneo online Europeo, perfecto, pero luego pierdes R2 Contra un, bueno, pierdes la segunda partida En el reto de gameplay, perfecto Soy bonísimo, ¿ves? Oh, es que Oh, de verdad Hay que como mucho, ¿ves? Oso man Oso man Tiene Tiene buena opinión Ha hablado oso man y me sale un falcon Bueno, este falcon Ha comido, la verdad No lo lees, por favor Acabo de cagar No, no he reaccionado online Pero estoy totalmente muerto No pasa nada Perfecto, perfecto Me va a hacer un neutral bet Sin ningún tipo de sentido Vale, lo ha hecho Un combo Perfecto Ryo de Beshoto Eh, no Roles Hola, el lagazo Oye, oye, oye Si pierdo contra esto me voy a sentir muy ofendido No pierdo, no No, no, no Uy, lagazo incluido Perfecto Eh, Ryo es high tier Yo creo que sí Yo creo que sí Ah, bajito Bajito High tier Bajito Rollo de los de abajo del todo Pero sí Señor Gengar Perfecto Gengar Upper Perfecto Acaba de comer por completo Perfecto Se ha ido de vuelta Offline Venga, perfecto Training mode Por aquí Hola por Dios Jesús 18 A la vez no Es raro Perfecto Maravilloso Charlie de mierda Te odio Subnormal No Charlie Hola Charlie Pero Charlie La acaba de comer Charlie No se sale del borde Contra Samus Perfecto Charlie 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 Un lo Charlie Un lo Charlie Charlie Está muerto Has troleado Wifi trainer En verdad Nunca me había pensado Friend life Señor Ouch Casi cuela Señor Casi cuela Casi cuela ¿Sabes? Casi cuela Señor Casi cuela Has estado cerca Oye Señor Nadie ha visto Absolutamente nada Este hombre Ha sido totalmente Asesinado Le llego a meter otro Dair Le llego a meter otro Dair Le llego a meter otro Dair Y se va Deja el juego Por completo ¿Qué es el perico Podríanos? Un air Estoy en medio del combo Bueno Una más Empezar A tu casita Compañero Perfecto Estaba clarísimo ¿Vamos a tequear? Si o tequeado No, las erdos Bueno, el roll Creo que no ha sido óptimo Pero Estaba bien esa Roll hacia la derecha Todos Todos Te voy a tirar un tachumaki Totalmente aleatorio Lo sabes Perfecto No lo necesito detrás Me sirve Es totalmente Muertísimo Pobrecillo No se ha visto el vídeo Virad de mierda Me va a snipear Virad de mierda Me va a snipear A un pobre chaval Que lleva 24 wins Está totalmente tranquilo Está totalmente sosegado Sin ningún tipo de problema Con nadie Es eso Te juro No quiero jugar contra ninguno de estos Nunca más Por favor No suqueamos No suqueamos Virad de mierda Perfecto He perdido Perfectísimo Fuera Virad de aquí Por favor Vamos a ver Perfecto Perfecto Es verdad No se puede salir del ledge Con Draken Con Samus Perfecto Me quiero ir del borde Por favor Me quiero ir del borde ¿A cuánto relato llevo en el borde? Milagro Me sirve Me sirve Un poquito de milagro por aquí Un poquito de milagro por allá Nos preparamos para el matchup de Samus Matias Sirve Una pregunta ¿Por qué no se suele dar rematch en el online del Smash? No sé La mayoría de gente te gana y dice Vale, soy mejor que tú Y se va A mí me tilta porque no me dan tiempo a adaptarme ¿No? Me gana cualquier rondo Cualquier persona me puede ganar a mí Una partida en el online del Smash Así es que no tanto La verdad A mí sí No saltes por favor señor Matias Eso también cuenta Un poquito por aquí Matias No lo lees por favor Ahora sí que no Matias Pero Estoy totalmente preparado La verdad es que no Me ha salido un parry totalmente suerte La verdad No te lo voy a negar No te lo voy a negar Un parry totalmente suerte Me estoy diteando por favor Un poquito de calma Andrés Fortnite Me va a morir Un poquito de calma por favor Los tdds online son una entidad Secreta del universo Que siempre van a pervivir En mi vida Nunca me voy a olvidar de ellos No hagas el derecho de afuera Perfecto Me ha hecho caso Me ha hecho jab a jab Me sirve Un poquito de tatsumaki sin ningún tipo de sentido por aquí Acabas de comer Ese air dodge Ese air dodge Buah es que La shield pressure que hizo después del parche No lo lees por favor anda Oh He roleado yo la verdad Te voy a humillar Te voy a humillar No 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 Eso no me ha gustado Fuera de aquí Fuera de aquí Te quiero pillar No 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 me ha hecho eso No me ha hecho eso Juro que no me ha hecho eso Juro que no me ha hecho eso Nadie ha visto nada Eso ha sido Eso estaba planeado Es un actor pagado Para un poquito de clips Por aquí No no Nadie lo ha visto No rolees por favor Proceda a rolear He roleado porque digo Me lo como Me lo como De alguna forma me lo como Como les gusta O sea No se si son snipers Ingleses o algo Pero como les gusta entrar Si el incenor lo he quitado Lo he quitado No No Este es el Kirby Es el mejor No 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 puede ser Es el mejor Kirby de Europa Voy a comer Como voy a comer Me ha leído o no ¿Cómo me sirve? ¿Cómo me sirve? No lo lees No lo lees No me sirve Milagro Milagro Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Estoy totalmente cagado No me quites las talk Por favor Stack talk Se queda conmigo Por favor Un poquito por aquí No quiero perder Señor Kirby Señor Kirby Déjame cenar hoy Por favor No me secuestres A ver Tiene pinta de que Ken puede ganar Este matchup online Pinta como Muy reactivo El matchup Milagro ¿Cómo me sirve? Me sirve Mario No 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 Esto no cuenta Puedo jugar en escenario De green screen Es legal esto Tengo que jugar En Aquí trabajo Aquí le hago las miniaturas Aizao Mira aquí Tengo un montón de renders Para hacer muchas miniaturas ¿Sabes? Y con todo esto Todas estas miniaturas Se las hago yo a Larry ¿Sabes? Todas Todas estas Todas estas Todas estas Todas las hago en el escenario De green screen O sea Pongo el personaje en la green screen Le borro el fondo Y le meto un fondito ahí Aceptable Un poquito de letra Aceptable Ya acaba de comer Es el rotoco Ya faltaba Me muero aquí Literal Estirante Bro No me muero No No me muero No